Nueva Biblioteca del Niño Mexicano Los Hermanos Cerdán, por Alberto Chimal Aquiles, madrugada 19 de noviembre El nombre de Aquiles proviene de la mitología griega. Es el nombre de un héroe que era casi invencible. Casi. Era un gran guerrero. Podía pelear todo el día sin cansarse. Y además tenía un poder especial. No podía ser lastimado salvo en el talón, su único punto débil. Su único punto débil, pienso. Mientras repaso esta historia que conozco desde hace tanto tiempo. Pero estoy tan nervioso que lo digo también. Punto débil, murmuro. Y cuando me doy cuenta, siento que el corazón se me detiene. No debo hacer ruido. Llevo muchas horas esperando. Encerrado en este sótano, a que se marchen los hombres que sitiaron nuestra casa. No sé cuántas horas han pasado. A cada momento siento el deseo de salir corriendo, de ya no estar quieto, de huir a cualquier parte. Pero necesito contenerme. Necesito estar seguro de que ya no hay nadie arriba. Necesito poder escapar de veras. Esta casa, la casa de mi familia, fue atacada por cientos de soldados. ¿Cómo saber que ya se fueron todos? Pasan los minutos. Pasan los minutos. Está oscuro. ¿Será ya la medianoche? ¿Habrá pasado? Tal vez sea la una o las dos. Como mi nombre es Aquiles, siempre me pregunté cuál sería mi debilidad. Y creo que ya lo sé. Tengo muchísimo miedo. Y en cualquier momento, no podré aguantar más y tendré que salir. Máximo. Tarde. 18 de noviembre. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, que nos íbamos a levantar en armas, como se dice en los libros sobre la intervención y la reforma, que íbamos a rebelarnos y a declararle la guerra al mal gobierno, y que además tendríamos que hacerlo antes de la fecha prevista, porque nos iban a descubrir, si hubiera sabido todo eso, de cualquier modo lo hubiera hecho. En esto, creo, no cambiaré jamás de parecer. Como tampoco cambiarán, estoy seguro, ni Carmen ni Aquiles. Las cosas ya no pueden seguir como están. Porfirio Díaz ha sido presidente durante 30 años, postulándose y reeligiéndose una y otra vez presidente de la República. ¿No se opuso él hace mucho tiempo a que Benito Juárez hiciera lo mismo? Muchas personas de aquí de Puebla, como del resto del país, sin duda pueden hacerse de la vista gorda, y no hacer caso de ese problema, ni de todos los otros que tiene el país. Pero yo no. No puedo ser insensible a la pobreza en todos los lugares, a los que ya no llega el progreso de las ciudades. No puedo ser indiferente al ahogo que se siente, que mis hermanos y yo hemos sentido tantas veces, simplemente porque en realidad no somos libres. No nos dejan elegir nuestro destino. No podemos contradecir al tirano. No me arrepiento. ¿No es suficiente saber que intentamos contradecirlo, que quisimos vivir de otra manera? Carmen, 1948 Yo no tendría que haberme metido en nada de eso. Y en aquel tiempo no era como ahora. Y no solo eran mal vistas las mujeres que se metían en la política o en cualquier cosa parecida. Se suponía que no debíamos ir a la escuela, que debíamos salir de la casa de nuestros padres solo para casarnos. Mi hermana Natalia lo hizo así. Pero yo no. Yo aprendí mucho en el colegio al que pude ir, el de las Teresinas. Y además en casa se hablaba siempre de lo mismo, la libertad, la democracia, todo aquello que nos faltaba desde que yo era una niña y que empezamos a desear incluso antes de que comenzara el siglo, cuando dimos nuestros primeros pasos en la política. En 1908, cuando Díaz declaró a un periodista gringo que deseaba ver partidos de oposición en el país, muchos le tomamos la palabra. Ya teníamos contactos con el Partido Democrático y apenas pudimos nos afiliamos al Partido Antireleccionista. Máximo llegó a ser su jefe en Puebla. Aquiles, que era comerciante, aprovechaba sus viajes para conocer a otras personas descontentas y convencerlas de unirse a nuestros proyectos. Nuestra causa, decíamos. Siempre que podía, yo salí en las noches para pegar carteles contra Porfirio Díaz. Y más tarde, cuando estaba por empezar la revolución, también salí muchas veces a repartir pólvora y explosivos entre nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!